Estas son las noticias más importantes en Avia Yala. Internacional. La izquierda accederá por primera vez a la presidencia de Colombia luego del triunfo obtenido este domingo en la segunda vuelta electoral por Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico. Nacional. Las actividades previas para la celebración del Año Nuevo Andino-Amazónico y Chaqueño 5.530 empiezan hoy en el municipio de Tiwanaku, informó la ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana. Salud. Hasta el momento, Bolivia aplicó un total de 2.722.134 dosis de la vacuna anticovid a niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en todo el territorio nacional, según datos del reporte diario de vacunación oficial. Tras la suspensión del concierto del cantante y compositor mexicano Cristian Nodal en la ciudad de La Paz, la policía activó un operativo y capturó este domingo a tres representantes de la empresa organizadora del evento con el fin de que respondan por lo sucedido.